Sí. Oh, oh. Oh, oh. Manas, dime ese info. Este es el verdadero Remy. Real G for life, mani. La verdadera vuelta, oíste, baby. Fácil. Amigo, un beso en el bolsillo. Cuido con quién te estás pasando. Que el pana no está claro en la calle, el único que están rumorando. El reloj no se para, recuerdas que la hora sigue empezando. Y así como tú buscas, cabrón y hueputa, te están buscando. Sí. Y andan dividiendo bandos. Con la muy amplia, pero no son los únicos que andan cazando. Yo también con los míos, adentro de un carro me paso fumando. Y si los pillo fuera del caserillo, 50 yo les mando. Decide ti, hueputa, blanco, negro. Que si mi arisco se va a formar.